¿Qué es la Biblia? ¿Saben? En realidad hay un texto en el libro de Isaías, el capítulo 60, el versículo 1 al 3, en donde el Señor nos habla del pueblo de Dios y de la bendición que Dios quería siempre y quiso siempre para su pueblo. Muchas veces su pueblo fracasó, pero yo quiero decirles algo hermanos hoy, las promesas de Dios no van a fracasar, el hombre es el que fracasa, el hombre es el que puede perderse y desgraciadamente los perdidos, dice la Biblia, serán como la arena del mar, pero no porque Dios quiere. Hay un texto que inclusive Dios quería cumplir con Israel ya, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué texto hermoso es, hermanos. ¿No vivimos acaso en este sábado que estamos aquí en la casa de Dios para alabar y cantar himnos de alabanza al Creador y estudiar su palabra? Un mundo de contrastes como el que estamos leyendo, pero el Señor dice que alcemos nuestra voz, que alabemos al Creador y que resplandezca sobre nosotros la luz de Jehová, el Eterno. Hay tinieblas en la tierra y oscuridad en las naciones, hermanos. El pueblo de Dios deba ilumbrar en esta hora postrera. Y dice el versículo 3, que andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. A través de la historia, el Señor eneló que esta promesa se cumplirá, hermanos. Y se va a cumplir al fin del tiempo en nosotros, si de veras amamos al Todopoderoso. De manera que debe haber alegría en nuestro ser. Si, les decía el sábado pasado, si pudiésemos ir hoy al Japón, allí encontraríamos en la hora que corresponde al sábado allí en Japón, ¿verdad? El pueblo de Dios alabando al Creador. En esta semana que viene, que será una semana muy especial, el Pastor Lidio nos va a explicar un poquito dentro de un ratito, pero será una semana que tendrá más días, es la última del seminario, hermanos. Y cuán grande podrá ser entender muchas cosas que ahora no entendemos. Y comprenderlas más de cerca, comprendiendo así al Todopoderoso que nos ama tanto. Si pudiéramos ir hacia otro rincón de la tierra, a Europa, ¿verdad? Tal vez a Alemania. Allí encontraríamos al pueblo de Dios alabando al Creador. Conforme a la voluntad del Eterno y conforme, como Él lo estableció desde la creación, antes que entrar el pecado. Y cuando entró el pecado, ¿verdad? El Señor nos recalcó y nos remarcó otra vez lo que es el pecado en su ley santa. Y por eso es que estamos reunidos aquí en este lugar. Y saben, hermanos, en la mañana de hoy, porque en todas partes de la tierra, yo quiero explicarles algo. En la semana vamos a entenderlo mejor. La tarea que Dios dio a su pueblo es predicar el Evangelio Eterno, hermanos. Y sobre todo ahora, al fin del tiempo. Esa es la única tarea que tenemos. ¿No les parece que es maravillosa? Ser colaboradores de Cristo a un mundo que perece, a un mundo que realmente no tiene significado la vida para ellos. Pero nosotros sabemos que nos aguarda una eternidad. Esa es la esperanza que tenemos que llevarles. Esa es la esperanza que debe anidar en todo ser que piensa. El Espíritu Santo estará a nuestro lado y nos va a acompañar para que realmente esa realidad pueda reinar en nuestro ser. Ahora bien, hoy tenemos, no vamos a ir al Japón, ni a la China, ni a Australia, ¿verdad? Donde está el pueblo de Dios, también o en todas partes de la tierra. Sino que voy a pedir a Omar que pase al frente un momentito. Nuestro querido Omar Sosa, que él nos ayuda, por supuesto, en la predicación, en llevar adelante el mensaje. Y yo voy a pedir a Omar que él, en unos pocos minutos, él pueda explicarnos cómo llegó a conocer a Jesús. Yo te iba a decir una preguntita, Omar, antes. Tú no siempre conociste la verdad del Señor, ¿verdad? No. Él estaba en este mundo, hermanos, como millones están en el mundo hoy. Él lo va a decir, con toda claridad. Yo voy a dejar el micrófono en la mano de él, para que él nos cuente cómo llegó a conocer la verdad. La verdad, la verdad eterna, al fin del conflicto entre el bien y el mal. Porque el pueblo de Dios, hermanos, en todas partes de la tierra, todos los sábados, tiene noticias de cómo va la obra en diferentes partes de la tierra. Y es por eso que hoy le pedí a Omar, ya que él está, él es estudiante de teología, ahora está en el cuarto año de teología, y saben, él va a ser un predicador. Pero esas maravillas quiero que él las cuente de sus propios labios. Que Dios te bendiga, Omar. Y gracias por estar con nosotros. Buenas. Feliz sábado. A veces me gusta hablar poquito de esto, porque como mucho no me agrada. Pero a veces sé que es bueno para otro que te puede escuchar, y capaz que está en la misma. Siempre me gustó a mí ver un poco de Dios. Pero siempre era para hacerle la contra a lo que caía en la casa, porque siempre iban mormones, testigos, todos iban a... Ahí, entonces nosotros siempre estábamos amanecidos el día anterior, entonces yo caí ahí a hablar de todo. Entonces buscaba un versículo para hacerle un pedazo a ellos, nada más. Y entonces siempre, o sea, de esa parte sabíamos cómo era, entonces me buscábamos. Pero nunca andaba en cosas buenas nosotros. Entonces donde a veces aprendimos un poco más, bajo la sombra aprendimos un tiempo guardado, aprendimos lo que era algo de la Biblia, pero lo leíamos porque no teníamos... Era lo único que teníamos para leer. Entonces, en esos años también yo tenía, habré tenido, era mucho más chico. Tuve varios amigos que ahora no están, nunca conocieron la verdad. Por andar en delincuencia, en las drogas y todo lo demás. Creo que fue algo, no sé, era normal para nosotros. O sea, saber que hoy está y mañana tenés que irlo a despedir en un cementerio, en algo. Para mí era normal, o sea, saber de qué, oh, lo mataron. Bueno, qué le vamos a hacer. Era su vida, él llevaba así su vida. Y creo que a veces nosotros también podemos llevar una vida así. Entonces, cada uno sabe cuál es su problema que tiene. Nosotros tenemos ese problema y bueno, nos tocó pasar por esa. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo conocimos, cómo llegué a la iglesia? Ni yo sé por qué fui a la iglesia. No tenía nada que hacer, esa es la verdad. Había ido otra vez a otras iglesias, solamente porque tenía una amiga que era re linda. Entonces fuimos para la iglesia y nos fuimos con ella. Pero cuando fuimos ahí, empezaron así a hablar extraño y como que, digo, ¿qué onda? Entonces, y cuando venía así el tipo, venía tirando gente así, desmayando. No, no, supuestamente, y le digo, me tocá, te reviento la cabeza, le digo. Entonces, y le dije a ella, le digo, mirá, le digo, me voy de acá, le digo, porque si en el baile está el diablo, acá está peor, le digo. Y me fui al baile esa noche. Pero ella me sentía, me sentía incómodo ahí. Y nos fuimos con los chicos. Y al otro día, cuando me desperté, le digo, mi primo, le digo, che, tu vieja, le digo, se fue a la iglesia. Y bueno, dijo una mala palabra. Le digo, vamos, le digo, ¿a qué querés? Vamos, le digo, molestó un rato, le digo. Y fuimos y, bueno, la gente nos conocía, algunos nos conocían porque éramos del barrio. Y te imaginás, cuando nos vieron entrar, dicen, ¿qué se? Vienen a robar acá también esto, decían, viste. Entonces, y nos miraron bastante mal la gente, porque es cierto, te imaginás, ves, entra dos negros con el pelo largo y de negro. Algo le faltó, saca de acá, decían, viste. Entonces, no fue muy linda la experiencia el primer día. Creo que por eso, una recomendación para todos, cuando vos veas, hacía algún, un negro que cae, atendelo como uno más, porque no sabés dónde podés parar. Puede ser tu hijo o alguien que ande en algo, en algo extraño, un sobrino, lo que sea. Entonces, creo que eso fue lo que costó un poquito, digamos, fue un choque bastante. Entonces, cuando salimos, le digo a mi primo, claro, nos quedamos hasta el último y cuando salimos, no nos saludó ni el perro, no nos saludó. Entonces, le digo, vamos de acá, le digo. Acá no existe Dios, le digo. Salimos y al otro sábado me había quedado esa idea de volver, de volver, de volver. Y al otro sábado me fui de nuevo a la iglesia, porque yo había leído en la Biblia, y era eso lo que siempre le discutía a todos los que caían en casa. ¿Y por qué es el sábado? Le decía. ¿Por qué es el sábado? No, me decía. No, le digo, entonces, vos me estás mintiendo o la Biblia miente, le digo. Entonces, llévate esta Biblia, le digo, porque miente, le digo. Me dice, no, pero está cambiado, le digo. Pero acá, dice, le digo, son los diez mandamientos, le digo. Entonces, le digo, buscame una Biblia donde tenga los mandamientos, cambia, o le digo. Entonces, no, entonces, digo, no, voy a buscar otra que vaya a la sábado. Y me volví ahí a la iglesia el otro sábado, y me atendió un viejito, un hombre bien grande me atendió, Don Faria se llamaba. Y me atendió así en la puerta, me habló bien, todo, me dice, mira, ahora va a empezar la escuela sabática. Dice, no vas a entender mucho, dice, pero toma, dice, me regaló una Biblia y me regaló una escuela sabática. Dice, vos sentate, dice, cualquier cosa yo te digo cómo es la cosa, me dice. Y él se sentó a lo mío y me empezó a explicar cómo era, cómo era. Y bueno, y ahí fue bien. Todo iba bien hasta que de nuevo otro jefe me dice, che, aclaro, pasaron dos sábados que yo iba, y me dice, che, ¿sabes una cosa? Me dice, los homosexuales os sanaron, me dijo. Y fue un choque terrible para mí, y dije, no, directamente, no vengo más. Porque, todo bien, no sé, yo sabía que no estaba bien usar aro, pero lo usaba porque me gustaba, no más. Entonces, entonces viene una pibita, una chiquita, ¿verdad? Claro, era el tiempo de arca, era la noche, estaban jugando al bolo y todo, a la orilla de la iglesia. Y yo agarré la llave del auto, iba saliendo, y ella entraba. Me dice, ¿a dónde te vas? No, ya vuelvo, le digo. No te vas, me dice. Si te vas, vos no vas a volver más, me dice. Quédate, me dice. No escuché a la gente. Y ahí quedé desarmado, porque, digo, recién llegaba ella y no sabía ni nada de lo que habíamos hablado con la otra persona. Y quedó una pelea en mi cabeza ahí. Entonces, digo, no, tienes razón, digo. Entonces fui, me arranqué el aro, me corté el pelo y chao, el otro día, cabí pelado, cabía la iglesia. Entonces, a veces son pequeñas cosas, si bien, digamos, en el medio hay un montón de cosas que uno omite por el tiempo nomás, pero creo en la transformación de Dios, porque la vi. Sé que a veces podés pasar mucho tiempo, a mí me costó, algunas cosas me costó bastante tiempo cambiarla. Pero son costumbres, porque uno tiene más de, yo entré con más de 25 años a la iglesia y son más de 25 años que me la pasé por todo el mundo. Entonces, sé que a veces los tratamientos para dejar las drogas son bastante caros, pero a mí me salió re barato. Me salieron un par de oraciones y Dios de mi lado. Así que, y creo que Dios puede hacer muchas cosas. Y si a veces he explotado, es así, ser un poquito medio rebelde, es justamente por eso, ¿no? Porque a veces uno ha estado en otra vida y por eso le digo a ustedes, así, que conozcan a la gente. Todos somos diferentes, no todos vamos a ser igual a vos. Y todos tenemos una crianza diferente. Algunos pudimos estar de chiquitos en una iglesia y conocer, otros conocemos más grandes. Yo conocí a un odontólogo a los 25 años, recién. Y capaz que otro no, entonces, así. Son diferentes crianzas, no sé cómo decirle. Infancia que uno a veces ve en los niños, por eso a mí me toca a los niños como raro. Yo sé lo que es trabajar y tener las cosas a dar. Por mi cuenta propia desde chico y de grande aprendí a depender de Dios. Siempre supe que había que poner el lomo para ganarte las cosas. Y cuando te pegas más fuerte, tenés que poner más fuerte el lomo. Y así, y ahora aprendí también de que no solamente tenés que poner el lomo fuerte, sino también tenés que aprender a depender de Dios, ¿no? Entonces, hay un versículo que fue el que me ayudó un poco y bastante, que es bastante conocido por muchos, que dice, mira que te mando y te esfuerzo y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo. Y la verdad que eso me llevó realmente a tener una convicción de lo que quería. A pesar de, si bien muchos de mis amigos nunca le pude hablar de Dios, porque yo tampoco creía, sé que bien que en las noches que sabíamos estar, hay un momento de la noche en el que te quebras. Y llámese conciencia, Espíritu Santo, quien te hable en ese momento, te quebras y reconoces que estás mal. Las personas saben que estás mal. Así que si tenés un amigo que está mal, no vayéle, recalqué lo mal que está. Si no, vos recalcále lo mejor que puede estar. Porque la persona que pega y que está mal, ya sabe que está mal. Entonces lo único que podés mostrarle es lo de Dios. Golpear a una persona para mostrarle de quién es tu Dios, no está bien. Si no, mostrárselo con cariño, con amor. Es tu hijo y cuando entra a la iglesia a alguien no lo dejes, porque es un niño. Mi primo nunca más volvió a la iglesia, porque fuimos los dos y él nunca más volvió a la iglesia por cómo estuvo ese primer día. Y a muchos el primer impacto es lo que cuenta, la sensación que vos te llevás. Después aprendí que son los primeros minutos en los que vos decidís qué vas a hacer de tu vida dentro de una iglesia o dónde vas. Cuando yo caí esa vez al baile, fueron los cinco primeros minutos que me dijeron que yo ya no pertenecía a ese lugar. Y me fui, me fui porque no me sentía cómodo. Y creo que si pasa lo mismo a alguien acá, sería muy triste. Cuando decidí estudiar teología fue algo loco para mí, porque gracias a Dios estaba trabajando muy bien, ganaba bien, pero un momento en mi vida de algo no estaba, decía, hacía que la gente ganara mucha plata, trabajaba muchas horas, llegué a trabajar 46 horas tranquilamente, sin problema, de todo de corrido, y decía, trabajo tantas horas y no hago nada para Dios. Digo, si hago eso puedo trabajar la misma cantidad de horas para Dios y otra persona se salva. salvaba máquina, como no voy a salvar una persona, entonces le pedí a Dios y bueno, acá estamos. Con todas las trabas, luchas y lo demás, Dios sabrá cómo continúa esta historia. Pero sé cómo va a finalizar. Amén. Gracias, Omar. Hermanos, Cristo tiene un poder más allá de todo alcance. Nadie puede entender lo que es el poder de Dios. Cambiar una vida, yo sé que Omar fue eligiendo algunas palabras para... Él me dijo ayer, es difícil contar mi experiencia. Ustedes se dieron cuenta, qué vida, ¿verdad? Pero cuando conoció a Jesús, a través de seres humanos, conoció a Cristo, hermanos, conoció el plan de salvación, el Espíritu de Dios obró poderosamente, y él ahora, allí está, Omar, también para que otros conozcan la verdad. Se esfuerza con todo el ser, con todo su corazón, para que otros abracen esta verdad preciosa que lo sacó a él del pantano de la existencia. Que Dios te bendiga, Omar.